Bien, y bien, y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlockTK. Hoy os traigo uno de los mejores mazos del formato y que la gente no está valorando en su justa medida. Es el mazo de esqueletos con la gran estrella, cadáveres de los perdidos. Esta es la carta que te da la victoria en este mazo. Te pone una criatura 2-2 y luego le da más 1-0 y prisa a todos tus esqueletos. Y esto hace que este mazo sea tan rápido como una mono roja agresiva, pero con la recursividad de cualquier mazo midrange o incluso de control en cuanto a ventaja de cartas. Porque luego estos cadáveres de los perdidos te los puedes subir a la mano al final del turno, pagando una vida si has descendido ese turno, y volver a jugarlos más adelante. De modo que contra mazos que tienen muchos removals o mazos de control, vas a poder siempre rehacerte en la partida. Además es que hay un montón de esqueletos actualmente en estándar que son muy buenos, ¿vale? Vamos a repasarlos. Tenemos el recruta sectario, león de la sabana que puede volver desde el cementerio. Minero abandonado y samaru que puede volver desde el cementerio. O sea, fijaos que son criaturas de coste 1 que pegan 2. Y huesitos, según el equipo, que no pega 2 pero permite rejugar permanentes que no sean tierra del cementerio, lo cual es una ventaja de cartas también absurda. El rival tiene que matarlo, siempre lo digo de huesitos. Sí, sí, solo es 1-1, pero tiene toque mortal. El huesitos o mata o juega permanentes o te lo tienen que matar, ¿vale? Así que es una carta mucho mejor de lo que parece a primera vista. Y tenemos un coste 1 que es muy interesante. Huesitos son el equipo. Es un 1x1, ¿vale? Porque fuerzas al rival a descartarse una carta. Y es alguna vida extra que le vas a hacer perder. Y es suficiente razón para jugar esta carta disruptiva en tu mazo, ¿no? Pensad que además no solamente damos como legenderas al huesito, damos también 3 copias de Gisal al sabernos. Acabas llegando a 5 de maná. Esta carta toca mesa y ya sí que ganas, porque le da más 1, más 1 a todos tus esqueletos. Que no se me olvide que da más 1, más 1 a los esqueletos. Y además tiene rebatir dos, pagar dos vidas. Y crea siempre que cometas un crimen esos zombies. Y además tiene la sinergia especial, ya sabéis, ya lo hemos hecho en varias ocasiones en este canal, con huesitos o una al equipo. Porque al ser que toda la legendaria dispara huesitos o una al equipo, haces objetivo al rival, lo cual es un crimen. Y ya empiezas a llenar la mesa de tokens de todos los zombies. Que, aunque no son esqueletos, bueno, sí que tienen el más 1, más 1 y la amenaza que da esa Gisa, ¿no? Así que este será nuestro pack de criaturas y la carta estrella del mazo para mí, que es cadáveres de los perdedores, que es lo que hace que el mazo sea ultra rápido y agresivo. Bien, tenemos además una carta súper recursiva, como es el caso del esqueleto escondido. Este 2-1 sospechoso hace que tenga amenaza. No puede bloquear, pero es difícil de bloquear y que más adelante se va a convertir en un demonic tutor. Te va a permitir buscar cualquier carta del mazo. Esta carta es buenísima. Y luego ya, lo demás, pues removals. Te quitas los bloqueadores del medio con destrizar los pequeños y golpe la gran talos grandes y a correr. Y vas volando, ya veréis que el mazo es una auténtica pasada. Como siempre, debajo del vídeo en la descripción os dejo el listado completo del mazo para que lo podáis exportar a Magick Arena. No tiene mucho misterio en cuanto a tierras. Un par de campos de ruina. ¿Por qué? Porque al ser monoblack te lo puedes permitir el mana en coloro. Y un par de fronteras de la tormenta de arena, como digo, porque el objetivo es quitar bloqueadores del medio o hacer que tus criaturas no se puedan bloquear. O sea, te vale cualquiera de las dos opciones. Y no estorba mucho porque el mazo es monoblack. Con 21 pantanos vas de sobra para jugarlo todo. Un mazo que es una pasada. Súper mega recomendado. Si queréis llegar a Mítico fácilmente, con un mazo distinto a lo que juega la mayoría de la gente. Y os vais a fulminar los mazos agresivos, ya digo, por velocidad. Y los mazos de control, por recursividad. Divertidísimo. Me encanta. Vamos a por las partidas. Bueno, pues primera partida. Salimos y tenemos criatura de primer turno. Removal para el segundo turno. Y luego ya los cadáveres de los perdidos, que es la carta clave para el tercero. Así que vamos a por ello. Saliendo, esta mano es buena. Yo creo que si no saliésemos, también sería suficientemente buena, la verdad. ¿Qué vas a hacer? Mulligan a esto. Espero que el rival juegue criaturas, eso sí. Y podamos aprovechar los removals. Vale, genial. Montaña, grabado de Kumano. Bueno, Kumano contra Kakazan. Es una buena noticia. Porque, fíjate, además hemos robado otra criatura de coste 1. A ver si podemos con el destrizar matar lo que juegue. Eso sí, puede ser un problema. Puede que juegue un 2-2, que entre con un contador más 1-1 y el destrizar no sirva. Pero bueno, tampoco es el fin del mundo, la verdad. Porque hemos salido nosotros muy agresivos también, ¿no? Ahí está. Lanzabeló del monasterio. ¿Vale? 2-3. Tenemos que esperar a que la dope. No podemos matarla, ¿vale? Si la intento matar ahora, él tira un instantáneo y la hace crecer. Y entonces el destrizar fallaría. Tenemos que esperar a que tire algo. No lo ha hecho. Nos comemos dos puntos de daño. Es más inteligente. Y si acaso, podría tirar el destrizar ahora. Si acaso. Pero no parece buena idea. No parece suficientemente buena idea. Segundo destrizar. Nada, lo único que tienes que hacer... O sea, es una carrera. Esta partida es una carrera por las vidas del oponente. Entonces yo creo que lo que tenemos que hacer es ser lo más agresivos posible. Y el siguiente turno con triple removal en mano. Fíjateos que si pegamos de 9. Este mazo es absurdo. Vamos a ver el jugar con fuego. Vale. Hemos hecho lo correcto al no gastar el destrizar. Mejor dicho, al no tirarlo a la basura. Habría sido como tirarlo a la basura. Vale. La carta esta era al comienzo del final del turno. Si descendiste, puedes pagar una vida y devolveros a la mano. No es buena idea andar pagando vidas contra un mazo monorrojo agresivo. Así que ya veremos qué hacemos. Vale. Tres cartas en mano. Va a matarnos otra criatura más. Estamos empezando a sufrir. Esto es cuando cometes un crimen. Puedes pagar un mana negro y devolverlo al juego directamente. Como no puede bloquear, tampoco importa si girado o no girado. Entonces. Veamos. Yo creo que hay que ir destrizando cosas. Esa es una buena cosa a destrizar. ¿Por qué los destrizo ahora? Hombre, los destrizo ahora, obviamente, porque si no, más adelante no voy a poder destrizarlos. Bueno, pues pegamos de tres, que no es poca cosa. Él ya baja a nueve de vida. Estamos empatados en vidas. Y podemos jugar el golpe a la garganta a lo que él juegue. ¿De acuerdo? Otra lanzadora del monasterio. Si no la dopa, no la voy a matar. Vale. En respuesta a eso, sí hay que matarla. Porque además, así falla el hechizo. No se resuelve. Porque si se llega a poner y la matas después la criatura, pues él roba carta. Entonces sales perdiendo. Así que una carta en mano. Uy, buen robo por nuestra parte. Yo creo que él aquí debería bloquear. Yo creo que él debería bloquear. Yo creo que va a bloquear, vamos. Vale, estupendo. Nos devolveremos los cadáveres a la mano al final del turno. Y huesitos, el carterista, que también es una amenaza buenísima. No, ¿cómo es esto entonces? Si descendiste del turno, puedes pagar uno. No hemos descendido. Lo haces desde cualquier parte. ¡Ay, Dios! Claro. No me acordé de la habilidad. Siempre, o sea, llevo años jugando. Llevamos tres años jugando contra esta carta. Y aún se me olvida siempre. Que esto hace que mis cartas se exilien. Yo estaba pensando antes. Oye, ¿por qué no tal? Bueno, aquí nos tiene que bloquear sí o sí. Porque si no, jugamos del cementerio sus cartas. O sea, llevo tres años jugando contra el Kumano, contra Kakazan. Y todas las veces lo mismo, ¿vale? Le quedan siete puntos de vida. La verdad es que todas estas cartas son bastante buenas, ¿eh? Nos sirve cualquiera. El Kumano contra Kakazan es interesante. El Alboroto Demoníaco es interesante. Pues mira, Alboroto Demoníaco sobre el Huesitos. Porque así nos garantizamos el que vaya... Bueno, aumenta la probabilidad de que haga daño al arrollar y de tener amenaza. Y poder seguir jugando permanentes de su cementerio. Eso como digo, llevamos tres años ya jugando contra Kumano, contra Kakazan. Casi tres años. Y se nos sigue... Vaya, se ha hecho que se ha robado ahí milagroso. Pero robamos cartas. O sea, como yo ya tenía pensado que era una buena baza. Y siempre se nos olvida que el grabado de Kumano hace que los permanentes, en lugar de morir, se exilian. En lugar de ir al cementerio, ¿no? Vale, buen robo. Buen robo que nos permite ya casi garantizarnos la partida, ¿verdad? Yo creo que le vamos a matar esta carta boca abajo porque en el cementerio tiene uno, dos, tres instantáneos. Entonces darle la vuelta. Sabemos qué carta es. Sabemos que es el quebrantacódigos. Lo voy a matar con este destrizar. Sí, pagaremos el rebatir dos. Pero nos lo quitamos de en medio. La posibilidad de que el rival robe esas cartas extras. Podríamos haber gastado el golpe a la garganta. Pero como es más versátil... Ahí está, el quebrantacódigos. Por tres de mana lo podría haber dado la vuelta y habernos ganado la partida con ello, ¿no? Qué lástima esta Giza. No nos llega el mana. Nos quedamos a un punto de vida de ganar aquí la partida en este ataque. Pues como digo, se nos han exiliado los mineros abandonados y no los hemos podido rejugar por culpa del grabado Kumano. Tres años olvidándoseme ese pequeño detalle. Esta partida está ganada, le queda un punto de vida. Tenemos un removal. Lástima no haber robado tierra para jugar Giza. O la quinta tierra para robar Giza. Él aquí pega de dos. Tenemos daño que si él ataca nos lo comeríamos en un principio. Y pobrecito, qué mala suerte. Porque otro golpe a la garganta milagroso. Nos hemos robado los removals del mazo, ¿vale? O sea, nos hemos robado... De los cuatro destilzas nos hemos robado ¿cuántos? ¿Uno o dos, puede ser? Nos vuelve a exiliar la criatura, por cierto. Porque tenía en mesa todavía eso. Y robamos la tierra que necesitábamos para Giza. Así que la cosa se nos pone totalmente a favor, ¿no? Un 4-4 que tiene rebatir dos para dar dos vidas. No es muy bueno contra él. O sea, para él no es muy bueno, mejor dicho. Y además robamos esto. Así que, bueno. No nos sirve ahora mismo de mucho, pero lo he querido jugar. Y atacamos. Bueno, sí, se nos sirve, claro. Porque entra con prisa, lógicamente. Y, bueno, primera partida ganada. Este mazo hace muchas cosas. Bueno, pues estamos de enhorabuena. Segunda partida, volvemos a salir. Y tenemos buen turno 1, buen turno 2, buen turno 3. O sea, es decir, una mano bastante potente. Este mazo creo que es un mazo de los infravalorados del formato. Creo que es mucho mejor de lo que la gente piensa. Se está jugando poco para lo bueno que es. A ver, aquí en este canal llevamos jugando desde el primer día. Huesitos 1 al equipo. La propia criatura de huesitos. El mazo de esqueletos este ya jugamos una versión parecida. Los primeros días de la salida de forajidos de cruce de truenos. Y es un mazo que yo no pensé que fuese a ser bueno. Pero de verdad que sí que lo es. Es mucho mejor de lo que la gente cree, de lo que la gente piensa. Vale, rojo, negro con agitador cacofónico que se descarta una apoteosis llameante. Es un poquito extraño todo lo que estamos viendo. Y rojo, negro con agitador y con apoteosis llameante. Bueno, lógicamente es una roja negra agresiva, ¿no? De dopar llevará también creído de los tiro grácil. Pero bueno, me espero para hacer el mejor golpe a la garganta posible. Si el agitador cacofónico nos hace algunos daños o nos mata alguna criatura, pues tampoco pasa nada, ¿no? El esqueleto no puede bloquear, pero tiene amenaza. Es decir, es difícilmente bloqueable. Y si algún día no tenemos un esqueleto que sea sospechoso, como es el caso de este token, entonces podremos usar esto a modo de demonic tutor. La carta es bastante buena. Es un poquito lenta, pero es bastante buena. La hemos defendido desde el primer día también esta carta, ¿no? Vale, buena salida del oponente. Sí, es básicamente una monorred. Y el splash negro lo lleva por un soldado negro que hay que... Yo no me acuerdo lo que hacía esa carta. Hay un bicho negro que tiene aventura, tiene modo aventura y modo normal. Y que hace todo lo que necesita ese mazo. Vale. ¿Qué haríamos en esta situación? ¿Ser más agresivos o ser defensivos? Yo voy a ser agresivo. ¿Por qué? Joder, porque nos ponemos por delante en la carrera de las vidas. Es el ahora el que tiene que matar nuestras criaturas si no quiere que se le vayan las vidas completamente, ¿no? Más uno más triprisa a nuestros esqueletos. Que la partida anterior, de hecho, el último ataque, en parte lo ganamos gracias a esa prisa, ¿no? Que dan los cadáveres de los perdidos. ¿Veis? Ahora... Bueno, tiene un ataque de 5, pero es que el nuestro es de 6. Volvemos a ponernos por delante en la carrera de vidas. A ver si nos mata el token. Sí, decide matarnos el token. Vale, no está mal. Así le matamos sus dos lanzabelo del monasterio, posiblemente. Si robásemos tierra, podemos hacer otros cadáveres de los perdidos. Y bueno, estamos enfrentando a otra monorred. Espero que no se me olvide la habilidad del grabado del Kumano. De que tus criaturas se exilian. Al morir. Vale. Nos tiene que matar el token. Vale, en parte nos hace un pequeño favor, porque así el caso se resuelve. Porque mirad qué robo más bueno. Que me va a permitir matarle una lanzabelo del monasterio y seguir jugando cadáveres de los perdidos. Además, se resuelve el caso. Pegamos de 8, claro. Se queda con solamente 6 puntos de vida, de modo que representamos daño letal. Y además tenemos un demonic tutor para el siguiente turno. 10 vidas, que son suficientes para no perder. Él se ha quedado atascado en dos tierras, por cierto. Y parece que eso lo está frenando bastante. Entra con contador más uno, más uno. Vale. Y otro Kumano contra Kakazan. Vale. Tiene que atacar, yo creo. Porque tiene un buen bloqueador. Un bloqueador que si se lo matamos, nos mata a nuestros atacantes. Madre mía. ¿Qué hacemos aquí? ¿Demonic tutor a qué? ¿Podemos hacer el demonic tutor? Para buscar qué nos podría valer de todo esto. Nada, yo creo... Yo creo que lo que debemos hacer este turno es golpe la garganta a la lanza verde del monasterio. Él tiene que bloquear, ¿vale? Nos quedan solamente 7 puntos de vida. Yo creo que nosotros tenemos que atacar. Nos va a matar las dos criaturas, ¿de acuerdo? O sea, doler duele. Que te maten las dos... No, sí. Nos mata las dos criaturas, ¿vale? Se queda con solo 2 puntos de vida. Tenemos esta carta con prisa. Y él... Ah, nos hace el daño a nosotros. Nos deja con 5. Eso no me lo esperaba. Vamos a buscar algo con... Con el demonic tutor. Hay que aprovecharlo. Tenemos mana suficiente solamente para el golpe de la garganta. E igualmente, posiblemente, el siguiente turno sea suficiente también para ganar la partida. Destrizar... Mira, pues si tos en el equipo para descartar una carta de la mano no tiene mucho sentido. Vale, cualquier... Te van a saber a lo que pienso, claro. Cualquier criatura que pueda tener prisa nos sirve, de hecho, ¿no? Voy a pillarme... Pues, ¿sabéis qué? El... El... El que tiene amenaza. Es decir, la propia carta... El propio caso. Por un 2-1 sospecha que al tener prisa por las cadáveres de los perdidos, pues gana la partida. No vamos a pagar vidas, obviamente. Que andan los 5 vidas contra una... Contra una monorred. Ahí se quedan. Tenemos otro en mano para jugarlo, ¿vale? Eso de subirlos a la mano es para otras situaciones. Vale, pues aquí se decide la partida. Mira, él pega 3, 2 manás únicamente, y hay que matar la criatura que pegue más. Potencialmente hablando, la lanza veloz puede pegar más. Pero simplemente tenemos que esperarnos, porque él va a jugar un hechizo tipo apoteosis llameante, o cólera ancestral. Cuando, en respuesta a que juegue su dopador, le matamos la criatura a la que dope y ya está. Mientras pegue de 3, no nos mata, es el ataque y me lo voy a comer. Ahora hace jugar con fuego y nos mata, ya verás. Que sí. Quizás tendremos que armatar al grabado de Koeman. Vale, hace daño haciendo objetivo al lanzabelo del monasterio. Nosotros se la matamos en respuesta. ¿De acuerdo? Esta es la carta que os decía. El asesino a sueldo, ¿vale? Es la carta que os decía que esos mazos estaban jugando. Asesino a sueldo, desalmado, es la razón para llevar negro, ¿no? Bueno, una partida más bastante curiosona. Tenemos huesitos de primer turno y destrizar su primera criatura de segundo turno y poder rejugarla con el huesito, que es una jugada que me encanta. Y de hecho, me gusta tanto que estoy pensando hacerla en lugar de empezar con un 2-2 en lugar de con el 1-1. Uf. Bueno, vamos a hacer el 2-2. Seamos más agresivos. Creo que nos va a salir más a cuenta hacerlo de esta manera. Mira, si nos mata el huesito... Si hubiésemos jugado al huesito, nos habría matado al huesito, lo cual me habría hecho incluso más feliz. Por cierto, tenemos un problema en esta mano inicial. Y es que nos falta el mana negro. No creo que huesitos vaya a ser bueno en esta partida, ¿eh? Vamos a seguir metiendo criaturas que pegan 2. Vamos a seguir metiendo criaturas que pegan 2 para tener más potencia. Y compañero... Vale, esto es raro, ¿eh? Blanca, negra, compañero con espíritus. No creo que sea un mazo de encantamientos, pero es evidente que encantamientos lleva, ¿no? Vale, atacamos. Vamos a ver si decide bloquear. Ahí es ya cuando el huesito os va a empezar a ser bueno. El problema es que todavía cabe la posibilidad de que el rival lleve removals masivos. O sea, si yo me explayo demasiado, puede que lo acabe pagando caro. Pero bueno, vamos a arriesgarnos un poquito. Porque fijaos que el siguiente turno podríamos jugar incluso su compañero con espíritus gracias al bolsitos. Vamos a ver. Que no tenga remova el masivo de coste 3. Que lo puede tener. Vale, de coste 3 no lo tiene. Por tanto, tenemos aquí un ataque gratis. Yo creo que tenemos que jugar su compañero con espíritus. Planqueador de cuchil. Pues a ver qué es lo que decide hacer. Haga lo que haga. Se lo voy a matar con el destrizar, obviamente, para que no pueda bloquear. Gana dos vidas. Adivina dos. Vamos a dejar que adivine dos y que gane las dos vidas. Y luego, después de haber adivinado, se lo matamos. Para no darle esa información. Deja una arriba y otra abajo. Entonces, ha decidido el adivinar antes de tener la información. Vale, podemos jugar incluso su flanqueador cuchil, ahora que lo pienso. Que es bastante mejor, lógicamente. Tenemos 3 de mana. Vamos a aprovecharlos. ¿Que puede tener un remova el masivo? Pues puede tenerlo. Pero ¿qué le vamos a hacer? Y vamos a ser nosotros ahora los que ganemos dos vidas y adivinemos dos. Creo que el contador más uno, más uno, tampoco es tan relevante. Y el caso del esqueleto, está bien. Es un demonic tutor a largo plazo. Vamos a ver si con la cuarta tierra tira remova el masivo. ¿No? Pues entonces has perdido, amigo. O sea, si me dejas hacer todo lo que yo quiero todo el rato... Bueno, se queda con un punto de vida, pero... Ah, vale. La amiga emperatriz cerrante. El siguiente turno yo creo que ya sí es el turno del remova el masivo. Me imagino que hará menos dos con la emperatriz cerrante. Me imagino. Vamos a ver. Me imagino que hará menos dos con la emperatriz cerrante en lugar de poner token. Efectivamente. Matándonos la criatura más grande de las que teníamos. Y ahora me arrepiento un poco de no haber hecho el contador más uno, más uno. Y el problema. El de siempre, ¿no? El problema de siempre... Con este tipo de partidas, es que ahora el tira un remova el masivo, barre mi mesa y me deja completamente vendido. Voy a jugar un segundo... ¿Merece la pena el segundo caso del esqueleto escondido para tener doble demonictutor de cara al futuro? Sí. Voy a hacerlo, ¿vale? Sé que tiene un remova el masivo, sé que me va a matar todas las criaturas, pero voy a tener doble demonictutor a mi mano, al alcance de mi mano para los siguientes turnos. ¿Vale? Tira de Dios, nos mata todo, además nos lo exilia. ¿Vale, no? Bueno, puede que no nos lo exilia porque no tenía cartas en el cementerio. De modo que cuando cometamos crímenes podremos rejugar esas cosillas del cementerio. Y ojo al mega top deck del siglo. Este robo ha sido el mejor top deck posible. Por cierto, nos faltan pantanos todavía, ¿eh? Descartate una cartita. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Lo recuperamos? No merece mucho la pena, ¿eh? No lo voy a hacer. No lo voy a hacer porque lo voy a poder hacer el siguiente turno probablemente, igualmente. Se descarta otra errante, bueno, la errante eterna, y le vamos a romper una tierra. ¿Cuál de ellas? ¿Quizás esta blanca negra? ¿Por qué lo hago? Pues porque voy a aprovechar mi mana igualmente, voy a jugar únicamente el huesitos, le hace perder una vida. Perdemos otra vez la posibilidad de hacer eso. Buscamos un pantano. Es que necesitamos el mana negro. Fijaos en esta partida, con un mana negro más, habríamos estado mucho mejor posicionados. Jugamos huesitos, le hacemos perder una vida porque es una criatura legendaria. Él ahora sigue teniendo doble blanco, pero el doble blanco le cuesta una vida con las cuevas de coilos, que era mi objetivo. Y no tenemos mana negro, una vez más, one more time, pero tenemos doble demonic tutor a partir de ahora. Podemos buscarnos incluso un pantano si hace falta, para tener los cinco manas y poder jugar la gisa. Agricultora ambiciosa, ojo que tiene dos criaturas con fuerzas distintas, le quedan únicamente cuatro puntos de vida. La gisa la hace perder una vida de forma automática y se la tiene que quitar de encima con un removal masivo. Es una blanca negra de control, no es la primera vez que vemos ese tipo de mazo. A ver, aquí podríamos atacar y él simplemente, o sea, de una forma súper obvia y sencilla, bueno, es esqueleto y esto da amenaza a zombies y esqueletos. El problema es que como solamente pega uno, bueno, nos da igual. Si pegase dos, todavía. A ver, vamos a atacar, él va a bloquear, no hay mucha historia, no hay mucha duda de lo que va a hacer. En el cementerio tiene permanentes que podríamos jugar, es que tiene que bloquear. La pregunta es, yo creo que va a bloquear con la agricultora. Ah, el más uno, más uno. Vale, soy imbécil. Oficialmente, porque no me acuerdo del más uno, más uno habría sido un 2-2, él habría tenido que doble bloquear y le habríamos matado sus dos criaturas. Si hubiese doble bloqueado. Y si no hubiese doble bloqueado habríamos podido jugar sus cartas del cementerio. Así que, vale, oficialmente soy una persona nefasta jugando a Magic y que no lee las cartas. Más uno, más uno, ¿vale? Yo os lo digo para que vosotros juguéis bien, ¿vale? Más uno, tendría que haber hecho Gisa primero y atacar después con los huesitos. Le habríamos matado a las dos criaturas. Y luego habríamos tenido la Gisa igualmente en mesa. Vale, encubrimiento mortal, pero no importa. Porque ahora ya con los demonics tutor del caso del esqueleto escondido ya buscamos el encantamiento que da más uno, más cero y prisa a mis esqueletos. ¿Qué nos ha exiliado? Eso es de ahí, vale, no pasa nada. Como os decía, esto ya está hecho. Salvo que con dos manás tenga un removal para el token que vamos a poner. Pero los cadáveres de los perdidos ya son la carta que gana esta partida. Más tres más, o sea, ponemos un 3-2 prisa con el cual ganamos la partida automáticamente. Mato muy bueno. Espero que el vídeo os haya gustado. Nos vemos en el siguiente. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!